hola hola amigos como están bienvenidos a otro nuevo vídeo hay caray todavía pica algo bien en esta ocasión nos han dejado una tarea no tan difícil pero vamos a asumir vamos a sacar pasto para los cuis para la alimentación de noche acostumbramos de darle el pasto de noche este hoy día está de no de vacaciones la mamá me quita un poquito más de salud pero lo vamos a asumir de cumplir esta responsabilidad de sacar pasto y luego vamos a llevar a los cuis para que se alimente a estas alturas está corriendo demasiado viento ya para ese mes de agosto y allá los personajes importantes se van divirtiendo algo elvis como están saluda a coco coco saluda coco saluda no saluda coco no Bueno, dirán, ¿por qué estamos sacando? Los pastos, pastos, los pastos. Son pastos crecidos que tal vez la vaca no quiere comer y la vamos a dar a los cuis. Cortando, por eso los tabo, pastos crecidos. Y esos pastos crecidos normalmente desarrollan en el estiércol. Tal vez por esa razón no quieren comer a las vacas. Oh, ya. Toma, con tu nariz. ¡Qué cansancio! Bueno, ahora sí, a llevar al galpón de cuis el pasto que hemos sacado, hemos cortado. ¡Ay, qué bueno el galpón está cerquito! No está tan lejos. Los cuis deben estar de hambre. Porque hoy día solamente le dieron comida en la mañana. Todo se alimenta a base de forraje. Deberían de poner granja de marco, pero no lo pone el dueño. El dueño está lejos. Por hoy día, supongo nos pagará algo, ¿no? De lo que hemos atendido su cuis. Sí, de verdad no hay comida de los cuis. Elvis, hay que darle poco. A ver, lo que se pueda, ¿no? Porque en la tarde se les va a dar nuevamente. Bueno, esos están los cuis seleccionados. Supongo deben ser algunos madres, recrías. Gazapos, no hay cuis preñados que están gestando. ¡Qué maravilloso es vivir en el campo! Tener bastantes actividades. Crianza de cuis, tenemos crianza de vacas. Ya en transcurso de estos días, ya estaremos exhibiendo también la crianza de ovinos que tenemos. Vamos a realizar la esquila. Acá le llamamos trasquilar ovinos. Y muchas cosas. Ya viene posteriormente la cosecha de papa. Bueno, sucesivamente. Bueno amigos, esto fue por el día de hoy. Estaremos volviendo en el próximo video. Gracias amigos. ¡Chao amigos! ¡Hasta la próxima! Encima... Cansado.